Pleno bronco, pero no por las intervenciones de los concejales, sino por las protestas constantes de los trabajadores de algunas concesionarias municipales, ya les hemos oído, que interrumpieron prácticamente todas las intervenciones. Se trata de representantes de los comités de tres concesiones, parques y jardines de CESPA y colegios públicos y dependencias municipales de Linorsa, en plena negociación de sus convenios colectivos. El problema, ha explicado Tránsito Fernández, de la CICA Servicios, es que el Consejo ha congelado el IPC en las tres concesiones y, por tanto, tampoco habrá su vida para los trabajadores de las mismas. Han pedido reuniones con todos los grupos políticos municipales para encontrar una solución, pero de momento denuncian, no los han recibido. El mayor problema, asegura Tránsito Fernández, de la CICA, se encuentra en CESPA, donde se preveía renovar la concesión en el mes de abril, pero de momento, y apunta, tras la operación Pactos no ha habido movimientos. Por supuesto, si estamos negociando con el convenio colectivo, que va a traer un conflicto laboral, que se va a tener que tragar o Consello, se va a tener que tragar los trabajadores por esta inoperancia, porque nos no entendemos de dónde están ocultando el tema del IPC. Si el Consello de Vigo tiene un superávit, esperamos que ese superávit no sea lo que están amarrando los IPC reales, no que están pagando las contratas. Nos vamos a seguir negociando, los convenios, evidentemente, no tenemos problema de seguir negociando, pero entendemos que, sobre todo, en la contrata de CESPA, con todas las reivindicaciones que pretende conseguir a empresa, no descartamos casi un posible conflicto.